¿Te ha pasado alguna vez que estás platicando con alguien y es una buena conversación pero tiene un muy mal aliento? ¿Verdad que es algo bastante incómodo? Como que sientes así, como que te quieres caer pero no del Espíritu Santo sino por el aliento a León que trae el otro amigo Y como que no sabes qué hacerle y te voy a decir algo, en ocasión alguien es el que te está hablando que tiene mal aliento Pero en ocasión tú eres el que estás hablando y tienes el mal aliento Y verdad que hay un principio con el mal aliento, el último que se da cuenta del mal aliento es el que trae el mal aliento Y entonces es algo triste porque si nadie le dice que tiene mal aliento el pobre amigo va desmayando a todo mundo por ahí Arruinando relaciones y demás y alguien amablemente le tiene que decir tienes un mal aliento Y yo he aprendido esta técnica para decirle a alguien que tiene mal aliento Siempre traigo unas mentitas, están acá y entonces cuando estoy platicando con alguien que tiene mal aliento Salgo la mentita, me como yo una y le digo te doy otra Hay veces que me dice no, 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 yo le digo no, no, sí, o sea la necesitas el mal aliento Y entonces fíjate hoy te voy a hablar de un tema que es como el mal aliento Es el orgullo, el orgullo es algo que todos nosotros estamos infectados del orgullo Y el orgullo pasa como el mal aliento, el último que se entera que tiene un orgullo horrible es el que tiene el orgullo Y el problema es como le dices al otro que es un orgulloso Entonces hoy te traje mentitas y me ayudan a repartir las mentitas Agarra una mentita por favor, espero que caches un poquito, aquí dos mentitas Y entonces de una manera amable vamos a hablar del orgullo Pero a veces somos así, de que ay por qué no vino mi tío, o por qué no vino mi esposo Porque esto es un tema para cada uno de nosotros Así que sí, cómete la mentita, humildemente, tómate la mentita Y también aquí estoy, estoy listo Esto del orgullo, y también allá arriba, no los dejen mentita allá arriba, por favor Esto del orgullo es un mal general O sea es algo que todos en algún grado tenemos y estamos infectados Yo también tengo mis mentitas, yo en este tema soy maestro y alumno Y vamos a hablar esto porque fíjate lo que dice el apóstol Santiago Santiago 4, 6 muy puntualmente nos dice Dios se opone a los orgullosos pero da gracias a los humildes Está fuerte verdad que sí, porque en ocasiones hay situaciones que se traban Y la cultura, la sociedad, personas que te hacen la guerra Pero te imaginas que Dios se esté oponiendo a ti por orgulloso Pues está feo eso, no queremos eso Y hay alguien que te tiene que decir tómate una mentita no para ser libre de esto Lo interesante la contraparte es da gracia a los humildes Y entonces vamos a entrar a estudiar acerca del orgullo Y el orgullo es el antónimo de la humildad Cuando estudiamos del orgullo estudiamos de la humildad porque son antónimos Y entonces el orgullo a veces le decimos soberbia A lo mejor alguien te ha dicho eres un soberbio Alguien que no te conoce bien Alguien que te conoce bien Altivez, engreído, presunción Y entonces el orgullo básicamente es creer que soy más importante que otros Como que yo me siento más culto, más conocedor, más importante Que mis derechos valen más que los del otro Esa es básicamente una definición de orgullo Como que yo, la arrogancia pone énfasis en uno mismo Dice primero yo y después yo y si queda tiempo pues yo O sea esa es la arrogancia Piensas nada más en ti La humildad, el antónimo pone énfasis en Dios y en los demás Porque el orgullo tiene que ver con nuestras relaciones Y tenemos una relación con Dios la vertical Y relación con los demás la horizontal Y entonces la humildad pone énfasis en esas relaciones Como una prioridad El orgulloso pregunta ¿Qué puedes hacer por mí? Y a lo mejor algunos de ustedes llegaron así a la iglesia Y a ver el pastor que hoy ya tiene para mí ¿No? Te tengo una mentita Para ti, para este día O sea preguntas eso El humilde dice ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? ¿Verdad que es mucho más agradable estar con alguien humilde? O sea que llegue con una actitud de ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿No? Algo orgulloso decir Y a mí cuando me toca ¿No? Cuando me vas a escuchar Cuando me atiendes Ahora El orgullo nuevamente Es algo que todos batallamos Esta plática es personal para cada uno de nosotros Y yo soy el primero que levanto la mano Pero fíjate esta lista de cosas que producen orgullo La tienes aquí ¿No? Y si tú ves esta lista No son cosas malos La juventud no es malo ¿No? Los logros no son malos Las posesiones no son malos Lo interesante es que Aún cosas buenas Pueden llegar a producir orgullo Por ejemplo ¿El conocimiento es malo? Claro que no Pero de repente vas adquiriendo conocimiento Y empiezas a ver menos a otros Y dices ¡Ja ja! Ir a un curso a la iglesia Si ya vi quién lo va a dar Y él no sabe más que yo Orgulloso Mentita ¿Sí? Se te toca O sea cosas buenas Pueden llevarnos A caer en la trampa Del orgullo Las posesiones No es malo Dios te ha dado oportunidades Y habilidades Y si eres responsable Pues llegas a tener posesiones Ahorras Etcétera Y eso es bueno Pero de repente Ya te sientes superior ¿Sí? Al que no tiene tantas posesiones Las habilidades Dios te da esas habilidades Algo interesante De cuando Dios te da una habilidad Es que en esa habilidad Vas a ser mejor que la media Y entonces ya te sientes muy salsa Pero si Dios te dio esa habilidad ¿Por qué te crees orgulloso? La juventud ¿No? Y los jóvenes Que ya no escuchan a los adultos Que también la vejez También puede producir orgullo ¿No? Logros O cultura ¿No? O sea por ejemplo En la cultura Hay ciertas culturas Que conocemos Que son un poquito más orgullosas Y hasta le hacemos chistes ¿No? Pero a veces la cultura O la subcultura Te lleva a sentirte Un poquito mejor Que otras culturas O otras subculturas Entiende esto Las oportunidades Y los dones Provienen todos de Dios Si tienes logros Si tienes posesiones Si tienes conocimiento Ha sido gracias A los dones Y a las oportunidades Nosotros quizá Aquí hemos ido A la universidad ¿No? Y te sientes muy orgulloso Por ir Fue pura gracia de Dios Tuviste la oportunidad Y el recurso Para ir A la universidad Y adquirir Una cultura Un conocimiento Y entonces Pero viene de Dios ¿Por qué es fácil Engañarnos Y confiar en nosotros mismos En lugar de confiar En el dador De dones Y entonces Creemos que lo logramos Por nuestra bonita cara ¿No? Es que yo sí Y es que el otro no O sea Mira lo que dice Pablo Primera de Corintios 4, 7 Escribe ¿Qué tienen Que Dios No les haya dado? Todo lo que tenemos Dios nos los da Y si todo lo que tienen Proviene de Dios ¿Por qué se jactan Como si fuera Como si no fuera Un regalo Es un regalo De parte de Dios Esas oportunidades O hiciste algo Para nacer En la familia Que estás Pues nacimos En esa familia Resulta que la familia Nos pudo dar Universidad Nos pudo dar O sea cultura Viene de Dios Es solamente de Dios Y el problema Es que Nos engañamos Con el orgullo Nos infectamos Con el orgullo Pero entiende ¿Por qué hablar de esto? El orgullo Precede A una caída O un fracaso Entonces una pregunta ¿Por qué será Que esas caídas O los fracasos Han sido Por tu mal aliento Si me entiendes Por el orgullo En tu vida Proverbios 16 18 dice El orgullo Va Delante De la destrucción Y la arrogancia Antes De la caída Y a veces No nos damos cuenta De esto Había Un estanque Muy hermoso Y en ese estanque Había dos patos Que nadaban ahí E hicieron Una buena amistad Con una ranita Que había en el estanque Y eran buenos amigos El problema Es que empezó La sequía Y el estanque Se empezó a hacer Cada vez más chico Y los patos No tenían problema Porque los patos Iban a volar A otro estanque El problema Era la ranita Y entonces Cidiaron ahí Un plan Y entonces dijeron Vamos a tomar Una rama Y la ranita Se va a agarrar De la rama Y los dos patos Vamos a ir volando Y entonces Lo hicieron E iban volando Hacia el siguiente estanque Y en eso Se les junta Un águile Y los ve Y le dice Que buena idea A quien se le ocurrió Y la ranita dice A mi Que bueno que le entendieron El orgullo Precede Al fracaso O a la caída Cuantas veces Hemos sufrido Por este mal orgullo En 1986 En el mar negro En las costas De Rusia Hubo uno De los accidentes Más graves Náuticos Dos buques Llenos de pasajeros Se envistieron De frente El uno al otro Y cuando empezaron A hacer la investigación De por qué había ocurrido Esto Descubrieron Que los dos capitanes Sabían Que venían A colisión Y ninguno Quiso moverse Dice Muévete tú No muévete tú Muévete tú Hasta que chocaron Y hubo miles De muertes Por el orgullo De dos capitanes El orgullo Precede Al fracaso Y a la caída Entonces Como que dices No pues ya me convenciste Háblame Como lideo Con el orgullo Que hay En mi vida Tenemos que hablar De la humildad Porque la humildad Es como la vacuna Al orgullo Como el antídoto Al orgullo Y qué es la humildad Déjame decirte Dos cosas puntuales De lo que es La humildad La humildad Es una completa Dependencia De Dios Por el otro lado El orgullo Es el que no depende De Dios Isaías 62 66 2 Dice Con mis manos Hice tanto el cielo Como la tierra Son míos Con todo lo que hay En ellos O sea tú y yo Estamos aquí en la tierra Somos creación de Dios Y somos de Dios Dice yo el Señor He hablado Bendeciré a los que Tienen un corazón Humilde Y arrepentido A los que tiemblan Ante mi palabra Hoy en día Vivimos en una sociedad Orgullosa Que no quiero saber De Dios Que no cree en Dios Y que no quiero oír De Dios Pero Están alejándose De la humildad Y Hay caída Y hay fracaso La humildad Es una dependencia Total Completa De Dios Un ejemplo El rey David Antes de ser el rey David Era el joven David De menos de 20 años Y el joven David Cuidaba ovejas Con su papá Y un día Su papá Lo mandó Al frente A la guerra Llevarles un lunch A sus hermanos Y llegó ahí Y encontró Sus hermanos Que estaban Enfrente del ejército Enemigo Que eran Los filisteos Y salía Un gigante Goliat No Formidable Y los amenazaba Y nadie Le quería entrar Al quite Con Goliat Y entonces David empezó Este chamaco Empezó a preguntar No Y cuál es el premio Y qué va a pasar Y cómo Dónde me apunto No Y como que todos Empezaron a sentirlo Muy orgulloso Verdad que se siente Orgulloso Alguien que dice Pues yo si me lo he hecho Chamaco Pues no seas orgulloso Podrías pensar Y llegó al rey Saúl El chisme De que había un chamaco Que si le quería Entrar a los golpes Y lo llamó Y le dijo Y cuál es tu experiencia En la guerra Y David le dijo Yo cuido las ovejas De mi papá Y cuando viene un león Yo lo enfrento Dios me respalda Y lo venzo Y si viene un oso Yo lo enfrento Dios me respalda Y yo lo venzo Y entonces mira Lo que dice en 1 Samuel 17, 37 David hablando Dice El mismo Señor Que me rescató De las garras Del león Y del oso Me rescatará De este filisteo ¿Dónde estaba La confianza de David? ¿En él? ¿En sus cinco piedras? ¿En su onda? ¿En su habilidad? ¿En su tiempo de pastoreo? ¿O en el Señor? O sea David confiaba Y su experiencia pasada Había confiado El Señor dice Pues Dios me ha librado Y Dios me va a librar Ahorita Porque si Él no me libra Yo no puedo enfrentar Este O sea no la voy a lograr Y entonces fíjate Que interesante Porque aunque parece Arrogante David Era humilde Porque dependía De Dios Hay veces que hay gente Que te puede parecer Arrogante Y orgullosa Pero tienes que ver Dependen de Dios Le dan la gloria a Dios Una expresión clave De nuestro caminar De dependencia Con Dios Luego entonces De nuestra humildad Es nuestra vida De oración Si tú y yo Dependemos humildemente En oración A Dios En nuestra manera De caminar Día a día Esa es una manera Humilde Y de dependencia Tu vida Tu vida de oración Refleja O el orgullo O la humildad Que hay en tu vida Cuando ayunamos Lloramos Estamos confesando Nuestras debilidades ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pedir A Dios Que bendiga A mi familia O bendiga tal negocio O bendiga mi viaje? ¿No? Si yo dependo En mí mismo Y yo solito Lo puedo Pero cuando yo Reconozco Mi debilidad Mi insuficiencia Y entonces Lo expreso En oración Y dependencia A Dios Eso es Humildad ¿Cómo está Tu vida de oración? Dependes de Dios Porque Si nada más Es de vez en cuando Si nada más Es una oración Señor bendice todo En el nombre de Jesús Así como muy general O eres alguien Que estás constantemente Poniendo todo En oración Delante de Dios Diciendo Señor Yo no sé Cómo voy a crear Esta familia Si no es con tu sabiduría Pido tu sabiduría Señor yo no sé Cómo voy a enfrentar Y llegar a fin de meses En este mes de octubre ¿No? Este porque septiembre Ya acabó Si no llegas a meses Ya acabó No sé en octubre Entonces te metes En oración Y entonces Esto muestra dependencia Con Dios Déjame darte el ejemplo Ahora del profeta Daniel El profeta Daniel Es un profeta increíble Que todavía estamos Descubriendo Y entendíamos Profecías Que él recibió Pero el profeta Daniel Era alguien humilde En una ocasión Estaba estudiando Los escritas Del profeta Jeremías Jeremías había estado Un siglo antes De Daniel Y entonces Jeremías escribió Y Daniel estaba Leyendo los escritas De Jeremías Y no le entendía Nada El profeta Daniel No le entendía Y entonces En dependencia A Dios Se puso a orar A Dios Y le pidió A Dios Que le revelara El misterio De la profecía De Jeremías Y dice Daniel 10-12 Entonces dijo O sea llegó un ángel Enviado por Dios Y le dijo a Daniel No tengas miedo Daniel Desde el primer día Que comenzaste A orar Para recibir entendimiento Y humillarte Delante de tu Dios Tu petición Fue escuchada En el cielo Y he venido En respuesta A tu oración Dios contesta Aquellos humildes Que lo buscan Y aquí Daniel No tenía idea De que estaba sucediendo Pero en humildad Me gusta este pasaje Dice porque O sea Oraste Por entendimiento Y te humillaste Delante de Dios Dependiste de Dios Pregunta Cuánta revelación Perdemos Simplemente Porque no se la pedimos A Dios Dios tiene las respuestas ¿Cómo vamos a vivir La vida que viene Hacia adelante En este mundo Tan complicado No sabemos hacerlo Vamos y dependemos De Dios Porque a Él Él si sabe A Él no lo agarren Por sorpresa Y oramos Y pedimos Esa revelación Y Dios Nos va a mostrar Misterios ocultos Nos va a mostrar La guianza Nos va a dar Su sabiduría A todos Que la piden Jeremías 33 3 Hablando de este profeta Nos dice Dios Pídeme Y te daré a conocer Secretos Sorprendetes Que no conoces Acerca de lo que Está por venir Y habla de los últimos tiempos Pero también habla Tú conoces Lo que va a pasar El día de mañana Tú conoces Ya cómo le vas a hacer Para resolver Meter a tus hijos De universidades Porque ya te metí Al compromiso De meter a tus hijos En universidades Le pides a Dios Y Él te va a mostrar Cómo le vas a hacer Para perdonar Cómo le vas a hacer Para sanar Áreas profundas Le pedimos a Dios Revelanos Señor En dependencia Y en humildad Entonces lo primero Que define la humildad Una total dependencia A Dios Diciéndole Señor Tú eres el que sabes Yo no sé Segundo lo que es Humildad La humildad Es ser Enseñables Yo sé que esta palabra Algunos hasta escalofríos Les da Así enseñable Cómo crees Enseñables Este es un gran don Del cielo Cuando eres Enseñable Proverbios 13 10 dice El orgullo Lleva A conflictos Los que siguen El consejo Son sabios Cuando vas a Contratar a alguien No contrates a alguien Que no sea enseñable No sirve para nada Va a ser puro problema Cuando estás armando Un ministerio Una labor O sea Llévate a gente Enseñable Porque pide Pide por gente Enseñable Ora por gente Enseñable Porque alguien Orgulloso No lo recibe Y lo que va a hacer Es puro conflicto Porque va a decir A mí Nadie me enseña Y muchas veces Estamos así Atorados Aún dentro De la iglesia Un curso Yo Si soy seminarista De quién sabe quién Y quién me va a enseñar A mí Porque ves un chamaco Enseñando O no quieres ir Un grupo paz Porque dices No pues yo soy superior A todos Es en ese grupo paz Pues por eso Para que les enseñes Te necesitamos Si Y entiende esto Dios no va a dar Toda la revelación A uno solo Lo da repartido Esa es la estrategia Para romper Nuestro orgullo Porque hay cosas Que no vas a poder Entender ni aprender Si no es a través De ocho Y de hecho Te voy a decir algo La vida es demasiado corta Para tratar de aprender Todo tú mismo Es muy corta Se nos va así de rápido Y si tú quieres aprender Todo tú solito Si tú quieres descubrir Todos los misterios No lo vas a hacer Y no es el diseño De Dios Y sería una tontería Seamos enseñables Cuando aprendes A reconocer Que todo lo que sabes Lo has aprendido De otros Es un tiempo padrísimo En tu vida Porque te vuelcas A aprender más Enséñame Hacer buenas preguntas A leer libros Escuchar pláticas A ir a tu grupo pequeño A tomar un curso Porque queremos aprender Tenemos un deseo Por aprender De los demás Es padrísimo En ocasiones Llegan jóvenes Conmigo Y pues yo Estoy más madurito Pero yo he aprendido Muchísimo De los jóvenes Que me comentan Y en especial En áreas Que yo no soy experto Voy y les consulto Tengo un grupo De jóvenes Que yo confío Y como le harías Tú aquí Que le hacemos acá Y estamos dispuestos A aprender Unos de otros Hombres y mujeres En el matrimonio No podemos hacerlo Solos Punto No lo puedes hacer solo Y si tú piensas Que tú solito Lo has logrado Te equivocas Estás donde estás Por la ayuda de otros Había un gran líder Que en su oficina Que había logrado muchísimo Y en su oficina Tenía una foto De una tortuga Que estaba Arriba de un poste Ahí estaba el poste Y la tortuguita Allá arriba del poste Y alguien le preguntó ¿Por qué tienes esa foto? Y este hombre Con muchos logros Y mucha sabiduría Y muchos liderazgos Dijo Para que no se me olvide Que la única manera Para que la tortuguita Llegara ahí Es porque alguien más La ayudó Y que nunca se me olvide Que lo que yo he hecho Es porque alguien más Me ayudó Y me enseñó Mantenernos humildes Ser enseñables Y es lo hermoso De una iglesia Con todos los dones Que estuvimos hablando Hace dos domingos Y hay una enseñanza Entre todos Si estamos dispuestos A aprender Y a ser enseñables ¿Por qué entonces Necesitamos la humildad? Primero Te voy a dar dos razones Por la cual las quisieras ¿Sí? La humildad es depender de Dios La humildad es ser enseñables ¿Por qué necesitamos la humildad? Primero Porque Dios Habita Con los humildes Mira Isaías 57 15 Nos dice El alto y majestuoso Que vive en la eternidad El santo Dice Es lo que Dios Está diciendo Yo vivo En el lugar Alto y santo Con los De espíritu Arrepentido Y humilde Restauro El espíritu Destrozado Del humilde Y revivo El valor De los que tienen Un corazón Arrepentido Entonces Dios habita Con los humildes Dios resiste A los orgullosos Él no habita Con los orgullosos Y como ya vimos Que es un mal común Queremos caminar En humildad Crecer en humildad Y cortar En la cabeza Cuando aparezca De ese orgullo No solamente Dios promete Una visita Él no dice Yo los visito No le dice Yo vivo Con ellos Yo habito Con los humildes Y esto es algo Increíble Porque muchos No han experimentado Lo que es vivir En la presencia De Dios Escucharlo Continuamente Y ser refrescados Con su presencia En su presencia Hay una vida Increíble Déjame ilustrártelo De esta manera Yo en mi casa Su casa Tengo ahí En un desañonador Es donde yo En las mañanas Voy y abro mi Biblia Y leo la Biblia Y medito Y platico con Dios Y adoro a Dios Y en una ocasión Viendo mi terraza Una planta Que yo había comprado Hace años Y la compré En Veracruz Y cuando fui al vivero Allí en Veracruz La compré Porque tiene una hoja gris Y da una flor Rosa Un contraste increíble Y entonces Yo la compré Floreando La traje a la casa La puse ahí en la terraza Y desde hace dos años Ya no da flores Está viva Tú le ves la hoja Y está viva Se ve sana Pero no da flores Y un día se me ocurrió Y la traje Y la puse ahí En el desayunador Y después de unos meses Empezó a florear No es por la presencia De Dios ahí Y es lo que hace La presencia de Dios Quizá estás vivo Y dices Ahí voy en la vida Y más o menos Si me pellizco Y si me corto Sangro y demás Pero no estás floreando No estás en plenitud Necesitas la presencia De Dios ¿Cómo obtenemos La presencia de Dios? Camina en humildad Y entonces Dios Va a habitar Ahí contigo Esta O sea Entras a ese lugar De intimidad Con Dios De habitar con Dios Por la puerta De la humildad Y tienes que entender esto La puerta de la humildad Es pequeñita Porque si quieres entrar Te tienes que agachar Y rendirte a Dios Pero ahí Hay vida Ahí hay plenitud Pregúntate ¿Qué te está robando El orgullo En tu vida? ¿Qué nos está robando? La segunda razón Para caminar en humildad Es que Dios Confía su trabajo A los humildes Dios tiene una agenda Y Él tiene una obra Y Él tiene una gran historia Aquí en el planeta Y Él está confiando Buscando Corazones humildes Para confiarle Su trabajo Y tú y yo Decimos Señor Considérame Bueno Si eres humilde Dios te va a considerar Déjame regresar Otra vez al ejemplo De David David Ahí está Ese joven guerrero Derrotó a Goliat Y empezó a servir En el ejército De Saúl Pero Saúl Todo un personaje Orgulloso Allá que hay una principio Entre más autoridad Tengas Más daño Va a ser tu orgullo Y Saúl era un rey Orgulloso Y empezó A tener celos De David Vencía a Goliat Y le cantaba David Saúl sus miles David sus diez miles Y le tuvo celo Y lo quería matar Lo quería No lo quería Mandar ahí a su casa Con sus papás A las ovejas No lo quería matar Y entonces David Escapó de la presencia De Saúl Y estaba escondido Y se juntó ahí Con una pandilla También de puros Este Este Forajidos Y demás Y perseguidos Y en dos ocasiones David tuvo la oportunidad De matar a Saúl En una ocasión Entraba a una cueva Y ahí estaba en la cueva Y sus amigos Le decían Dios dice Te lo he entregado Así bien bíblicos Te lo he entregado En tus manos Y David dijo Yo no voy a levantar Mi mano En contra del ungido Del Señor Y no le hizo nada En otra ocasión Llegó al campamento Y Dios puso un sueño En todo el ejército Y llegó ahí Le quitó la lanza A Saúl Y su cantimplora En este tiempo Eran unos jarritos Pero bueno Le quitó su jarrito Y su cántaro Y se fue Y le dijo Yo no te quiero hacer daño Tuvo dos oportunidades Para acabar con su enemigo ¿Qué estaba haciendo Dios? Probándolo Porque David dijo Yo no voy a tomar Esto en mis manos Yo se lo rindo Y dependo De Dios Y entonces Dios Después de esta prueba Dijo de David Hechos 13-22 Se nos narra Pero Dios Quitó a Saúl Y lo reemplazó Con David Quitó al orgulloso Su orgullo Fue su caída Y entonces puso a David Y dice Un hombre De quien Dios dijo No nosotros Dios lo dijo He encontrado en David Hijo de Isaí Un hombre Conforme a mi propio corazón Él hará todo Lo que yo quiero Que haga O sea Dios Tiene un plan Pero está buscando Hombres y mujeres Conforme a su corazón Que lo obedezcan Él no te quiere Dar un llamado Y una comisión Para que tú y yo Vayamos y corramos Como se nos ocurra En nuestro orgullo Y inseguridades Sino que caminemos Cerca de Dios Porque la humildad Es esencial Para escuchar La voz de Dios Y obedecerla El orgulloso No quiere escuchar La voz de Dios No se toma la molestia De escuchar La voz de Dios Pero el orgulloso Aunque la escuche Tampoco la va a obedecer El humilde Busca escucharla No se mueve Si no la escucha Pero una vez Escuchándola Dice ok Tengo que caminar Y decir Si Dios lo dice Lo haré Y si Dios No lo dice No lo voy a hacer Y Dios le confió A David Una nación El pueblo de Israel Cuanto mayor Sea el llamado Y mayor La asignación De Dios Mayor será La humildad Requerida Yo no sé Cuál te ha llamado Tengas O anheles O sueñas Pero sabes Un buen paso Trabaja en tu humildad Crece en tu humildad El mejor ejemplo Es Jesucristo El mayor De los llamados Lo dio Al hombre Más Manso Y humilde ¿Cómo entonces Adquirimos Humildad? Ya me convenciste Pastor Ahora que hago ¿Cómo le hago? Pedro nos dice Primero de Pedro 5 6 Así que humíllense Ante el gran poder De Dios Y a su debido tiempo Él los levantará Con honor ¿Cómo adquirimos Humildad? Humillándonos Este es el mandamiento Súper claro Humíllense Debemos de aprovechar Cada oportunidad Para humillarnos Ante Dios Y a los demás Cada oportunidad En esa semana Estaba nadando Es un deporte Que hago Y empezó a llover Y apenas Comencé a nadar Y comenzó a llover Y yo ya sé Que el reglamento Del club Dice que si llueve Te tienes que salir De la alberca ¿No? Y en eso llegó Una vigilante Sale Y yo como que Me estaba nadando Me estaba haciendo Sí Sí Y de repente Me esperó Y me dijo Sí Este señor Tiene que usted Salir de la alberca Y yo en ese momento Dentro de mí Así como que Pues empecé A sacar las credencias O sea no dije nada Pero dentro de mi mente Empezaron a pasar Varias cosas Quería hacer ejercicio Ni estaba lloviendo En ganas Eran puras gotitas O sea como ha estado Toda la semana Y demás Y le dije Está bien Agaché la cabeza Y me salí Y me fui al vapor O sea aprovecha Cada oportunidad Yo tenía ganas De muchas cosas Y vinieron muchos pensamientos Y le pude a ver Y a ver Sáquenme ¿No? Y aprovecha Cada oportunidad Con Dios Cuando te habla Pero también Con los demás ¿Por dónde empezamos Entonces este proceso De humillarnos? ¿Por dónde empezamos? Primero Necesitas identificar El orgullo Necesitamos Déjame hacerlo plural Necesitamos identificar El orgullo En nosotros mismos Todos luchamos Con el orgullo Por eso le tocó Mentita a todos Y esto Hay que confesarlo Ese es el primer paso Y yo quiero que lo pongamos En práctica Cierra tus ojos Y yo voy a hacer Algunas preguntas Te voy a hacer Estas preguntas Y tú contéstalas En tu corazón Y permite Que el Espíritu Santo También te ayude A contestarlas Medítalas ahí Lo primero Es reconocerlas Pregunta ¿Mi vida se caracteriza Por el orgullo? ¿Es un patrón discernible En mi vida? ¿Puedo verlo? ¿Mi cónyuge Lo ve? ¿Me lo dice? ¿Y qué hay de mis amigos O colegas? Aunque sea en broma Pero también me lo dice ¿Soy enseñable? ¿Estoy ansioso Por aprender De los demás? ¿O me molesta Tener que aprender De los demás? ¿Me someto A aquellos Que tienen Un liderazgo espiritual Sobre mí? ¿O tengo tendencia A resistirme Externa o internamente? ¿Finjo someterme Pero luego voy Y hago lo que yo quiero? ¿Dependo de Dios A través de la oración? ¿O dependo De mis habilidades Y experiencias Para hacer las cosas? ¿Mi vida Se caracteriza Por orar Por todas las cosas En todas las situaciones? ¿O simplemente Mantengo Un breve tiempo De oración superficial Cada día? ¿Soy culturalmente Humilde? ¿O me pongo A la defensiva Si alguien señala Las deficiencias De mi cultura? ¿Soy culturalmente Arrogante Y actúo Superior A los de otras culturas? ¿Trato A todos Por igual Sin importar Cual sea Su posición En la vida? ¿O me siento O incluso Actúo Superior a ellos? ¿Tengo compasión Por los que son Pobres O no tienen Educación O posición O los aprovecho O los ignoro? ¿Trato A los ricos O educados De una manera Diferente A los demás? ¿Soy crítico? ¿Tengo Tengo un espíritu Sospechoso Sobre muchas Personas? ¿Soy crítico O crítica Con los demás A menudo? ¿Intento Llamar la atención Sobre mí mismo? ¿Me jacto De mis logros? ¿O le doy El debido crédito A Dios Y a las contribuciones De los demás? ¿Obedezco A Dios En todo? Y ahí sigue Meditando Y quizá Le pusiste Es palomita A todo O quizá Hay algo En específico Que Dios Te mostró Lo segundo Es confesar Cualquier elemento De orgullo Identificado Por ti O por el Espíritu Santo Y ponlo Delante De Dios La confesión Implica Identificarlo Arrepentirnos De eso Y pedir Perdón Y comienza Ahí a tener Una conversación Con Dios Si algo Te mostró Ahí de una vez Es directamente Con Dios Y dile Dios Perdóname Hoy reconozco Esta área En mi vida Hoy veo La horrible Cabeza Del orgullo Y quizá En alguna De estas áreas Arrepiéntete Con él Y dile Perdóname Señor Haz una oración Como esta Perdóname Señor Porque soy Necio Y poco Enseñable Y no Busco Consejo Perdóname Señor Porque vivo Aislado Y no Oigo De nadie De los Que me Aman De mi Familia No los Escucho Yo hoy Lo reconozco Me arrepiento De eso Y te pido Perdón Porque yo sé Que tú me Quieres Ayudar A través De otras Personas Que me Aman Y me Quieren Hablar El bien Señor Perdóname Porque hoy Reconozco Que por Orgullo No he Perdonado Y he Mantenido Un Odio Un Resentimiento Porque me Sentido Superior Pensando Que yo No he Hecho Mal Yo No me Equivoco Hoy Regalaré El Perdón Señor Perdóname Porque me He Sentido Superior A Otros Por Las Oportunidades Que Grate Por Tu Gracias He Recibido Que Tú Me Has Dado Los Dones Las Habilidades Esas Puertas Abiertas Que Ni Yo Las Busqué Señor Y Ahora Me Siento Orgulloso Desconectado De Otros Juicioso De Otros Perdóname Señor Hoy Yo Me Arrepiento Y Te Pido Perdón Porque Te He Ofendido Todo Viene De Ti Y Todo Es Para Ti Señor Lo Tercero Es Orar Por El Deseo Y La Capacidad De Ser Más Humildes En Esa Área Afectada Pablo Dicen Filipenses Pues Dios Trabaja En Ustedes Y Les Da El Deseo Y El Poder Para Que Hagan Lo Que A Él Le Agrada Pídele A Dios Ahí Estás Comenzando Un Camino De Humildad No Es Que Ya Lo Hayamos Logrado El Día De Hoy Pero Ya Estamos Recibiendo Su Gracia Pídele Depende De Él Señor Oro Para Que Tú Me Ayudes En Esta Área Orgullosa A Quitarla De Mi Vida Para Que Me Ayudes A Caminar En Humildad Dependiendo De Ti Totalmente Creciendo En Oración Ayúdame Señor Revelame Dame La Revelación De Por Qué Te Tenemos Que Pedir Y Cómo Te Tenemos Que Pedir Y Cuánto Te Tenemos Que Pedir Señor Derrama Esa Revelación En Mi Vida Señor Ayúdame A Caminar Considerando A Los Otros Mejor Que Yo A Tener Oídos Abiertos Para Escuchar Y Ser Enseñable Y Lo Cuarto Es Vivir Con Un Espíritu Que Sea Opuesto Al Orgullo Hacer Un Compromiso De No Dejar Que El Orgullo Se Entronice En Tu Vida Y Pelear Por La Humildad Lo Interesante Es Que Tú Y Yo Oramos A Dios Por La Humildad Pero Nunca Le Podemos A Dios Por La Humildad Porque Entonces Seríamos Orgullosos Y Es Un Pedir Constantemente Quiero Ser Más Humilde Parecerme Más A Mi Señor Jesucristo Y Hacer Un Compromiso De Caminar No Va a Ser Perfecto Y Vas A Caer Le Vas A Querer Decir Sus Verdades A Los Que Te Quieran Sacar De La Alberca Pero Dios Te Va Dar Su Gracia Dios Te Va Respaldar Porque Ella No Te Está Oponiendo Porque Estás Dando La Decisión De Caminar Diferente En Un Camino De Humildad Cultiva La Humildad Y Va A Crecer Tu Pasión De Adoración Y Pon Como Modelo A Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Dijo Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Él Es Nuestro Modelo Él Es El Líder Más Grande Que Hay Y Llevó Todo El Peso Que Llevó Por La Gran Humildad Con La Que Vivió Y Él Dice Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Recibirán El Descanso Anhelado Encontrarán El Descanso Anhelado Escúchalo Ahí En tu Lugar Orando Con Dios El Orgullo Es Muy Quítalo De Tu Vida Y Toma El Yugo De Jesucristo Un Caminar De Humildad Y De Gracia Gracias Señor Porque Tú Nos Estás Llevando En Este Camino Señor Y Como Iglesia También Oramos A Ti Padre Perdónanos Porque Hemos sido Una Iglesia Orgullosa Señor Si la Bendición Ha Venido De Ti Gracias Por Estos Veinte Años De Gracia Señor Reconocemos Que Hemos Construido Sobre Gigantes De La Fe Sobre Sus Hombros Que Trabajaron Y Sembraron Y Nosotros Hemos Construido Sobre Lo Que Ellos Plantaron Perdónanos Si Que Ha Sido Por Nuestros Méritos Por Nuestra Inteligencia Ha Sido Todo Por Tu Gracias Señor Perdónanos Padre Si Nos Hemos Enorgullecido Padre Aún En Las Instalaciones En Los Que Tú Por Gracia Y Misericordia Nos Tienes Perdónanos Señor Si Levanta Una Iglesia Humilde Corta La Cabeza Donde Quiera Que Este En Esta Iglesia De Orgullo Y Levántanos Señor Humildes En La Adoración Humildes En La Enseñanza Humildes En Evangelizar Humildes En El Sanar Humildes En El Restaurar Humildes En El Liberar Humildes En El Llevar Tu Mensaje El Mensaje Del Reino A Muchos Lugares Señor Te Decimos Como Iglesia Paz Queremos Que Nos Incluyas En Tus Planes Trabaja Espíritu Santo En La Humildad Y Guíanos Guíanos Señor Yo oro Por Cada Familia Y Cada Persona Que El Orgullo Le Ha Causado Fracaso Y Pérdida Y Caída Señor Porque Tú Eres Un Dios De Gracia Y Tú Eres Un Dios De Restauración Y Yo Oro Por Una Restauración Aún En Esas Áreas Donde El Orgullo Los Ha Extraviado O Los Ha Llevado Al Fracaso Y Yo Pido Una Bendición Especial Para Que Tú Sanes Y Que Tú Restituyas Aún En Esas Áreas Mientras Ellos Caminan En Humildad Mientras Ellos Crecen En Humildad Mientras Ellos Señor Entran Al Lugar De Tu Presencia Por Esa Puerta Pequeña De La Humildad Señor Rindiéndose A Ti Padre Yo Declaro Que Sus Plantas Florecerán Yo Declaro Que Sus Familias Florecerán Yo Declaro Que Sus Corazones Florecerán Por Tu Presencia Yo Declaro Que Sus Ministerios Que Son Tus Ministerios Prestados Señor Florecerán Señor Que Tú Estás Recordando Sueños Que Has Puesto En Sus Corazones Y Que Se Habían Perdido Y Que Tú Los Harás Florecer En El Poder De Tu Presencia Mientras Habitas Y Habitamos Contigo Señor Amén Amén